Un saludo para Javier López López allá en San Marcos de la Flor, peras Y botella, y botella, ni si se quizá oña, cuando yo te vine, si quizá quizá oñalo Y botella, y botella, ni si se quizá oña, cuando yo te vine, si quizá quizá oñalo Y botella, y botella, y botella, ni si se quizá oño, cuando yo te vine, si se quizá oña, cuando yo te vine, si turín ¡Suscríbete al canal! Un saludo especial para mi compadre Eliseo Basurto y toda su familia Un saludo especial para mi compadre Eliseo Basurto y toda su familia ¡Suscríbete al canal! Un saludo especial para mi compadre Eliseo Basurto y toda su familia Un saludo especial para mi compadre Eliseo Basurto y toda su familia Gracias por ver el video